Hola, buenos días, soy Judit de la empresa Urtex y nuestro motivo de estar aquí en Coetour, más que nada es presentar nuestros productos como fabricantes textiles que somos y dar a conocer nuestras fibras naturales. Estamos conscientes del crecimiento del turismo rural y por eso nos queremos introducir un poco en este nicho de mercado. Gracias por ver el video.